Aún están análisis las ofertas que se presentaron por parte de las empresas extranjeras para invertir en el proyecto eólico billonaco. Esto pese a que existen grandes avances con empresarios españoles, sin embargo el ministro de electricidad habló de la posible intervención de empresas coreanas. Estuvieron empresarios coreanos, Don Cook es una empresa que también nos vino a visitar. El ministro habla de 40 millones de dólares, no sé si estén aquí o no. El financiamiento que tenemos con los españoles es del 100%, un financiamiento con el 2.8% de interés, 2.5 millones por megavatio. La decisión final la tiene, aseguró el prefecto de la provincia, el gobierno nacional. Lo que se quiere es que los proyectos se ejecuten con agilidad, pues este atañe a todos los lojanos. No es justo que vengan a mi casa una persona extraña y que me diga, oye, voy a hacer un cuarto en tu casa y listo, y yo me quedé sin hacer nada. Entonces las cosas tienen que manejarse con diálogo, con altura, yo no soy una persona conflictiva, ni mucho menos, pero cuando tengo que reclamar lo hago. Y con esto no estoy llamando a la rebeldía, ni a la insubordinación, ni absolutamente a nada. Lo que sí dejó claro es que el proyecto es de Loja y es prioridad uno del gobierno nacional, aunque el gobierno provincial tendrá una participación del 30%, pero falta por definirse cuál será el beneficio, dijo el prefecto. El presidente de la República llevó ayer la información, queremos tener una reunión con él también, ya un poco más privada, para avanzar en estos temas. En todo caso, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos va a elaborar ese convenio, nos lo va a hacer llegar, y van a un poco socializarlo también con el Ministerio de Electricidad, con el ministro Cala Horrano, a socializarlo para poderlo firmar en conjunto. Y así avanzar aceleradamente en la ejecución del proyecto. Para Mundo Visión, Gaviria Guarderas.